El paquete de software Cognitech TriSuite incluye VideoInvestigator, VideoActive y AutoMeasure. Juntos, este software es una colección de las herramientas más poderosas disponibles para procesamiento forense de videos e imágenes. VideoInvestigator es la solución más completa en el mundo para extraer la mejor claridad de imágenes y videos. Además de contener todos los filtros y herramientas de uso común para el procesamiento de video forense, también incluye varias herramientas avanzadas y filtros que solo se pueden encontrar aquí, incluyendo Nuestro filtro Enfoque Adaptativo para la eliminación de desenfoque complejo, aun si no es lineal. Nuestro filtro FrameFusion para crear rendimiento de superresolución con video de resolución estándar. Nuestro filtro FrameFusion 3D para reconstrucción de rostros en tres dimensiones. VideoActive es nuestro software para adquirir video profesionalmente. Es capaz de no solo adquirir video de la mayoría de fuentes y formatos analógicos y digitales, también incluye poderosas capacidades de procesamiento, como el de multiplexor automático y fusión multicanal, que permite que múltiples fuentes de video se fusionen, incluso si tienen diferentes perspectivas o propiedades de cámara. AutoMeasure es nuestra solución avanzada para medir escenas en un crimen usando fotogrametría. Puede determinar medidas como altura, tamaño de zapatos, longitud de vehículos y mucho más, por el simple uso de imágenes fijas de una escena de cualquier cámara, o mediante el uso de imágenes panorámicas creado dentro de AutoMeasure o importadas por la cámara panorámica Ricoh Theta. Para más información, visítenos en www.cognitech.com.